Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer al Tribunal de Cuentas por la calidad y el detalle de estos informes sobre la gestión del agua en Canarias, que la verdad es que llama la atención por la calidad y la extensión de los mismos. En los informes de fiscalización de las entidades gestoras del Servicio de Producción y Distribución de Agua Potable, las siete de las canarias se observan numerosas negligencias cometidas por estas entidades, que la mayoría de ellas se reiteran en cada uno de los informes. Entonces, destaca la falta de rigor en la tramitación de las fases de preparación y adjudicación de los contratos administrativos, lo cual deriva en multitud de modificados y procedimientos de urgencia injustificados que denotan una gestión susceptible de ser cautivada por redes clienterales. Y este es un fenómeno que se produce en las entidades que gestionan el agua en la práctica de totalidad de las islas. Llama la atención también la ausencia de un sistema regulado de fijación de precios, que, como comentaba el compañero Ciudadanos, lleva a que el precio sea diferente en cada isla y que no haya unos criterios que puedan ser homogéneos para plantear un precio asequible en un bien común, como es el agua. Llama la atención también que en varias entidades se produzcan pérdidas relevantes de suministros por averías o deterioro de las canalizaciones, depósitos y redes de distribución, o fraudes y errores en las mediciones, que es una situación que lleva a considerar que se produce una falta de control, como señala el Tribunal de Cuentas en el procedimiento de registro del agua gestionada, lo que lleva a disparar el porcentaje de pérdidas de agua sufridas durante este periodo fiscalizado. También es clamorosa la falta de paridad que existe en las juntas de gobierno, en las cuales, en algunos casos, ni siquiera hay presencia de mujeres, lo cual es inconcebible en el siglo XXI y denota también ciertas prácticas de nepotismo que seguramente se den en estas entidades, porque, si no, es inconcebible que no haya representación de mujeres preparadas para estar en estos puestos, y ya especialmente el caso de la isla de Lanzarote, en el que Inalsa, la empresa local que gestionaba el abastecimiento y que construía gran parte de las infraestructuras, acumuló una doida de 56 millones de euros, lo que la llevó a entrar en un proceso de administración concursal. Esta gestión, junto a otros casos, fue lo que conllevó la condena de Dimas Martín, el icono de la corrupción en Lanzarote, quien fue condenado a diez años de cárcel por este y otros asuntos. Desde luego, desde la lectura de los informes fiscalizados, se denota que algo huele mal en la gestión del agua en Canarias, y me gustaría preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas si de estos informes se han desprendido acciones por parte de la Fiscalía y si en las fiscalizaciones más recientes se siguen repitiendo algunas de las incidencias observadas. Muchas gracias.